Quiero decirte amor, que eres jovencita Tienes todo en la vida, porque eres muy bonita Amarte es para mi, lo mas lindo y hermoso Tu belleza es tan grande, mi cuerpo es maravilloso Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor no me hagas esperar Gocha, gocha, gocha Ah, ellos son los chupitones Gocha, gocha Gocha, gocha Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Quiero decirte amor, yo quiero que me comprendas Con este gran amor, se me olvidan las penas Quiero decirte amor, yo quiero que me quieras Sentir tu gran calor, que recorran mis penas Ay, ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor no me hagas esperar Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ah, ellos son los chupitones Ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay, ay amor, ven a mi que te quiero besar Ay, ay amor, ay amor no me hagas esperar Música 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 Música